Apreciadas familias Bartolinas, reciban un saludo fraterno deseando que se encuentren bien de salud. Quiero aprovechar este video que estoy realizando desde mi habitación, desde mi cuarto, para volver sobre un mensaje que yo les compartí a ustedes el día 9 de agosto en el que las animaba a compartir con los acompañantes grupales las diversas situaciones que van aconteciendo. Ese video fue titulado No tengamos miedo, dejémonos acompañar y las animaba precisamente para que fuéramos capaces de compartir las diversas situaciones que van surgiendo en este tiempo de pandemia, sobre todo los casos de COVID-19, con el único propósito de que el colegio les brinde el mejor acompañamiento, el acompañamiento que ustedes como familias Bartolinas se merecen. Hacía énfasis en dicho video en que la mejor actitud para superar todas las dificultades que se van presentando era la humildad en cuanto que seamos capaces de expresar lo que estamos viviendo, dejándonos acompañar. Pues nadie, absolutamente nadie en estos tiempos de pandemia está libre, está exento de que algo pueda acontecer y rompa la cotidianidad de la vida del hogar. Ahora bien, para los que no lo saben, los jesuitas vivimos en comunidad. Yo personalmente vivo con el padre Camilo Quijano, con el padre Germán Bernal, son padres que superan los 80 años, por supuesto el padre Mauricio Mosquera, nuestro director de pastoral y con algunos otros. Por esa razón, nosotros los jesuitas hemos venido periódicamente realizándonos el examen del COVID-19, precisamente para mirar el estado de salud, de qué va pasando con nosotros a ese nivel. Quiero informarles, querida comunidad Bartolina, que hoy, 10 de agosto, al mediodía, recibí los exámenes que fueron practicados el 3 de agosto y les comparto que soy positivo para COVID-19. Afortunadamente, no he venido sintiendo los síntomas propios de la enfermedad. Debo decirles que el padre Camilo Quijano también salió positivo para COVID-19 y ninguno de nosotros ha sentido los síntomas, como les decía, propios de la enfermedad, pero las recomendaciones del médico son aislamiento, precisamente para evitar otros contagios y para que se complique la situación. Bueno, siguiendo las recomendaciones del Papa Francisco, en cuanto que todos estamos en la misma barca y las recomendaciones que les he venido diciendo en las diversas comunicaciones que con humildad y sin el ánimo de cansarlas les he venido solicitando en las celebraciones litúrgicas, etcétera, etcétera, que todas se resumen en unidad y solidaridad, es precisamente es el mensaje que hoy queridas familias Bartolinas quiero compartirles, unidad y solidaridad, unidad y solidaridad. Como lo expresaba ayer en el video, no tengamos miedo, pues el Señor Jesús, Jesús de Nazaret, nos está dando la mano para ayudarnos a superar todas las situaciones complejas de su mano y de su compañía. El Señor sabe cómo hace sus cosas y hoy me está dando la oportunidad para que con mi caso propio pueda ser coherente con lo que les he venido a ustedes solicitando, que es el amor Bartolino, la unidad Bartolina y la solidaridad Bartolina. Créanme que siento al Señor en mi corazón, no porque yo haya salido positivo para COVID-19, lo vengo sintiendo en cada una de ustedes, queridas familias Bartolinas, desde que fui enviado a este colegio a ser rector, que con humildad lo he hecho y no he hecho otra cosa sino quedarlo mejor, y lo he venido experimentando en ustedes, haciendo milagros, haciendo obras grandes. Y hoy soy yo quien con humildad, apreciadas familias, implora por sus oraciones y suplica sus oraciones. Cuenten con las mías para que el Señor las acompañe y las bendiga con el único propósito de que en un futuro podamos volvernos a encontrar, a expresar el amor del que todos nosotros como comunidad Bartolina somos capaces. Dios las bendiga, las queremos mucho.